La Feria Gastronómica del Mar en Corinto demostró un año más su popularidad. Miles de familias nicaragüenses acudieron al llamado de colaborar con el hogar de ancianos Santa Eduviges. Sopa, pescado frito, arroz con camarones. Me motivó bastante a los viejitos a apoyar a los viejitos, a la ciudad de ancianos. Primera ocasión, primera ocasión. Excelente, bellísimo. Bastante gente, muy buena atención y hay de todo muy rico. El Instituto ha venido apoyando este esfuerzo de la feria, sobre todo porque es la promoción de la gastronomía local, de la gastronomía del mar, como es en este caso del huerto de Corinto, la gastronomía típica que también es parte de las tradiciones y orgullo de nuestro país. El evento también es aprovechado por artesanos locales. Uno de ellos es Jaime, un joven que talla hermosas piezas de madera. Son de madera de pochotis, pero real. Me puse este aviso y dio me doy la iluminación y descubrí que tenía este talento. Para lograr una de estas piezas me dio entre uno a cuatro meses haciendo como yo ese detallito. La revista cultural de ambos días resultó variada, destacando el ballet de Ronald Abud Viva. Una buena presentación. Llega de mucho entusiasmo, mucho energía, y sobre todo con el amor a lo nuestro y que volviendo al pueblo que el mismo pueblo hace con su espíritu. ¿Cuántos bailarines participaron? 62. Como este es un espectáculo fluido, muy lindo, contando de todas las regiones y de todas las épocas del país. Organizadores del evento aspiraban a la recaudación de un millón de Córdobas. Será hasta el 13 de mayo que informen si se llegó a la meta. Para Acción 10, Katia Reyes.